¿Qué tal gente? Bienvenidos a Fuera del Control. Soy Rolando Guzmán y como todas las semanas hemos traído la mejor información para que la pases chévere durante todo el programa. No te olvides de escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí abajo, dejar tu comentario y compartir nuestro video. Así arrancamos Fuera del Control, no te despegues de nosotros. Si quieres aprender a defenderte en ocasiones extremas, el arte marcial ruso puede ser una muy buena opción para ti. En Fuera del Control te explicamos en qué consiste esta disciplina. El arte marcial ruso llega a Perú con Sistema Perú, pionero en el país, liderada por Sandro Rejilin, instructor certificado por las Fuerzas Especiales Rusas. Esta empresa realizará nuevos seminarios nacionales para trabajar constantemente en el desarrollo de las artes marciales rusas. Los practicantes desarrollarán una combinación de conocimiento y herramientas universales extremadamente valiosas, las cuales, en corto tiempo, empiezan a ser utilizadas en situaciones cotidianas como en defensa propia, las relaciones interpersonales, la resolución de problemas. El entrenamiento se basa en movimientos naturales precisos y potentes, acompañadas de técnicas de respiración exclusivas de las Fuerzas Especiales Rusas para el control del medio y del estrés. Se realiza un fortalecimiento del cuerpo y la mente, como un detallado estudio de la biomecánica humana. También se aprende a golpear en puntos de presión nerviosa para vencer a un atacante con el menor esfuerzo posible. El objetivo de la institución es desarrollar las habilidades de combate del alumno sin importar su edad, sexo o condición física, maximizando su capacidad de combate en situaciones reales, sin ningún tipo de reglas, y asegurarse de que el entrenamiento y actitudes no deben dañar el cuerpo o la psique de tus compañeros. Y ya sabes descontrolado que si quieres mantener el cuerpo y la mente sana, no puedes dejar de practicar el arte marcial ruso, una experiencia que no te puedes perder. Y como lo prometido es deuda en fuera del control, hemos preparado el top 10 de las mejores y peores películas del cine peruano. Climas, el despertar sexual de una adolescente ucayalina. Una mujer que debe lidiar con una tragedia del pasado en Lima y una anciana que vive en una comunidad campesina en los Andes y que se reencuentra con su hijo. Esos conmovedores relatos han cautivado a la crítica y al público. Avenida Larco, la película. Basado en la trayectoria musical de la legendaria banda peruana Frágil, contado por sus propios protagonistas. Tenemos anécdotas, aventuras, excesos y secretos de más de 38 años de existencia que la destacan como una de las mejores películas del 2015. Magallanes. Un ex soldado del ejército trabaja como taxista y como chofer eventual de un coronel ya retirado, quien estuvo al mando de su tropa en tiempos de la lucha contra la subversión. Sin embargo, algo más los involucra a ambos. Una mujer llamada Selena, que será el centro del oscuro episodio del pasado. Como en el cine. Nico se entera que su novia le sacó la vuelta y decide reencontrarse con su verdadero amor. El cine. Para esto, reúne a sus viejos compañeros de la facultad con quienes intenta hacer un corto de muy bajo presupuesto. Juntos, viven absurdas situaciones que los llevan a cuestionar su amistad y la dirección de sus vidas. Asumare 2 Volvemos a los 90, con la historia de Carlos Alcántara y Emilia, en una comedia romántica donde nuestro amigo de Mirones deberá luchar por superar a Ricky, un arrogante galán que pretende a Emilia y romper las barreras sociales que lo separan de su amada. Cementerio General 2 En un edificio limeño, una psiquiatra y su hijo viven los más aterradores acontecimientos a lidiar con una maldición. Mejora de su antecesora, aunque se aleja del concepto original, un film que vale la pena visionar. Macho peruano que se respeta Carlos Vilches es máximo, el conquistador del barrio y un mil oficios que va de mal en peor. Uno de sus amigos y discípulos le hará una apuesta, enamorar a Carol, la nueva vecina pituca. Sin embargo, aparece la tímida Sarita, quien lo cautivará. Un pésimo film que parece un sketch cómico agrandado a dos horas de duración. Esto sí que es no respetar al público. El pequeño seductor Miguel el Chato Barrasa encarna a un personaje viudo que ha perdido sus dotes como seductor y que quiere recuperarlos con ayuda de dos amigos, pero se opone el fantasma de su esposa. Un bodrio que no seduce a nadie. Atacada La teoría del dolor Una joven mujer es violentada sexualmente por un poderoso empresario, iniciándose así una confrontación pública en la que tendrá que soportar los abusos de quienes no desean que se haga justicia. Una película de Aldo Miyashiro para el olvido. Losers Tres desconocidos con historias desafortunadas en sus vidas, deciden tras conocerse, ir a ver juntos y por tierra la final del Mundial de Brasil. Tras un confuso accidente, pierden su medio de transporte y terminan viajando en bus a Río de Janeiro. Una comedia donde la química entre los tres protagonistas no termina de cuajar. Al filo de la ley Dos sujetos reclutados por la policía para infiltrarse en el mundo de la mafia y detener a Genaro Valdés, el más grande capo de la mafia. La única actuación destacable es la del impecable Reinaldo Arenas, ya que los demás integrantes del elenco poco o nada contribuyen a una historia trillada y sosa. Mala, malísima. Y esas fueron nuestras opciones de lo mejor y lo peor del cine nacional. Si crees que se nos escapó alguna, déjanos su comentario y no te pierdas el próximo Top Ten de Fuera del Control. Y como ven acá a mi costado está Lucerito, que está muy entretenida en el celular. Cuéntanos Lucero, ¿qué estás haciendo? Les cuento que estoy probando el nuevo Lollipop 5.1, que es una versión mejorada que ha sacado Google para los Android. Así que vamos a ver la nota para conocer cuáles son las ventajas que nos trae Lollipop 5.1. Iniciamos con el acceso a las configuraciones rápidas desde la pantalla de bloqueo. El deslizamiento rápido hacia abajo desde la parte superior del celular se puede utilizar incluso si el móvil está bloqueado o protegido con un pin clave. Además, puedes desactivar las aplicaciones rápidamente como el Wi-Fi, Bluetooth, entre otros. Otra de las novedades es la de añadir protección a los dispositivos, activándose de forma automática si configuras un método de pantalla de bloqueo y añades varias medidas de seguridad para dificultar más la posibilidad de que alguien pueda acceder a tu móvil. Ahora las llamadas serán más nítidas con el audio en alta definición que trae la nueva versión de Android, aunque se necesitará un dispositivo que lo soporte, además de una red compatible para poder escuchar sus llamadas mejor que nunca. Si eres un apasionado usuario del modo prioridad o nunca lo has usado hasta ahora, esta nueva versión permite de forma automática o manual apagar todas las notificaciones con sonido por un periodo de tiempo específico. Google agregó la opción de activar el método prioridad hasta que tu próxima alarma suene. Por último, Google agregó el uso de dos tarjetas SIM al mismo tiempo. Los usuarios que utilicen esta nueva versión de Android 5.1 Lollipop serán capaces de contar con soporte para dos SIM ejecutándose al mismo tiempo en un mismo teléfono. Esta aplicación de llamadas te permitirá escoger entre tu SIM y dará un color específico a toda tu interfaz. Así que ya sabes, descontrolado, no te olvides de actualizar tu dispositivo al nuevo Android Lollipop 5.1 para que tengas todas las actualizaciones y modificaciones al día. Así es, y ahora te cuento un dato curioso sobre electrónica, Rolo. Cuéntame. Me dijo que sí. Te cuento de que el DJ Savant se puso ese nombre porque tiene un síndrome que se llama justo así, Savant. Y este consiste en que recuerda todas las cosas así, muy rápido. Interesante. Es muy inteligente. ¿Vamos a chequearlo? Vamos a chequearlo. Esta semana en Fuera del Control le traemos los datos curiosos de la música electrónica. Estoy segura que ustedes no sabían que la banda conocida Daft Punk en un primer momento iba a tener el nombre de Darling. Pero un ejecutivo les hizo una crítica diciendo a Bunch of Daft Punk, por lo cual ellos tomaron las últimas palabras de la frase y lo pusieron como nombre. Y ahora nos toca hablar del DJ que mezcla con la licuadora. ¿Ya lo sacaron? Sí, el pequeño Skrillex. Y lo de pequeño le queda perfectamente, ya que en su juventud tuvo que dejar la escuela debido al bullying que recibía por parte de sus compañeros. Y antes que Sonny Moore tome el nombre de Skrillex, se hizo llamar Twist. El popular DJ Savant se inspiró en ese nombre artístico debido a que tiene el síndrome de Savant, el cual le da una memoria muy desarrollada. Ya saben chicos, ni se les ocurra jugar Tutti Frutti con él porque es más que seguro que perderán. Y en el país de la samba y lindas garotas existe una discoteca de música electrónica dedicada a Dios y su nombre es Cristoteca. En la Cristoteca tiene la singularidad de poner música religiosa con ritmo electrónico e imágenes de Jesús y sus apóstoles cada vez que hay una fiesta. Quizás este dato que les daré ahora muchos no lo saben, pero la canción más reproducida en YouTube de género electrónico es Party Rock de EDMFAO. Superando nada más y nada menos que los 700 millones de vistas. Super interesantes los datos que les hemos presentado y no tienen que olvidarse de escribirnos para así hacer más datos curiosos de lo que ustedes deseen. Y bueno Lucero, como en Fuera del Control nosotros siempre cumplimos con lo que prometemos. Ya está con nosotros el señor Ian que es ganador de las entradas de este super festival Conecta. Así que él se va a ir a disfrutar con estas super bandas. Ian, esta entrada es tuya. ¿Por qué banda vas a ir a ver? Galesana, Por Hablar, Gallo, Buenas Buendas. Por Hablar, Banda Peruana Nacional, Buenas Arrabazas. Nunca se pierde ese programa. No, nunca, siempre veo el programa, solo 10. Así que ya saben, como Ian, tú también puedes llevarte super premios si estás atento al programa, deja su comentario y compartes el video. Y bueno, como ya se viene el festival Lucerito, nos vamos con Ian. Nos vamos pues. Y dejamos a los descontrolados acá. Nos vemos en el próximo programa de Fuera del Control. Vamos a conciertos.